Hoy estamos aquí en La Manga para reunirnos con los vecinos, con Guardia Civil, con Policía Local, con los dueños de las dunas. Como Gobierno hemos estado viendo cómo ha ido avanzando cada fin de semana el aumento de veraneantes y residentes, tanto en La Manga como en Cabo de Palos. Y estamos viendo la presencia de muchos jóvenes concentrados en la zona de las dunas de Cabo de Palos y de ahí vienen las quejas de los vecinos. Hoy tenemos una reunión para ver qué posibles vías de solución pueden existir para poder convivir el ocio con el residente. Y es lo que hoy vamos a hablar en esta reunión, intentar ver qué soluciones podemos darle. Que el que sale a divertirse sea responsable y también sería más fácil si desde Delegación del Gobierno, en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena, se pudiera potenciar más los servicios de seguridad. Por parte del Ayuntamiento de Cartagena ya lo estamos haciendo y desde aquí vamos a hacer un llamamiento a Delegación del Gobierno para que incorpore más agentes de la Guardia Civil al cuartel de Cabo de Palos para poder llevar una coordinación entre las dos fuerzas de seguridad y poder hacer que los fines de semana o las noches donde se producen altercados se puedan solucionar de la mejor manera posible. Es cierto que desde el fin de semana pasado, donde han estado recibiendo en algunas ocasiones, le han tirado piedras a los agentes de seguridad, lo que vamos a intensificar las sanciones, o sea, si botellillo no se puede hacer en la calle, pues tenemos claro, la Policía Local tiene claro que va a intensificar estas sanciones para que se respeten las medidas COVID. No nos engañemos, todavía estamos en situación de pandemia y tenemos que cumplir las normas de seguridad. No nos engañemos, todavía estamos en situación de pandemia.